¿Qué sucedió con Morelia que cambió tanto para el segundo tiempo? No lo sé, es algo que es un poco inexplicable, más sin embargo, hay que poner la cara, hay que levantar la cara. Duele bastante por la situación, aparte es una institución que no se merece esta situación. Esa es la realidad, pero nosotros somos los únicos responsables de esta situación, pero a su vez también somos los únicos que tenemos que sacar hasta adelante. Y lo vamos a hacer, hoy duele por la situación que estamos viviendo, más sin embargo, tenemos que levantar la cabeza y seguir trabajando. Es duro, muy duro, pero hay que seguir. Haces un golazo, te vemos llorando, una derrota, con mucha vergüenza deportiva, pero de pronto parece ser que este asunto no ha permeado al resto o a la totalidad de futbolistas de Monarca. Por lo menos esa impresión da. No, 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 mis compañeros son grandes profesionales y son totalmente entregados a su profesión, a la actitud al equipo Morelia y no, simplemente es difícil tener unas palabras precisas. En lo personal duele y no nomás a mí, al equipo en general, nos duele la situación. Te digo, hoy a mí me pone así porque es una institución que quiero mucho, es una institución donde crecí casi hace 18 años y que me ha dado bastante en todos los aspectos. No hablo en la parte económica, hablo en la parte deportiva y gracias al fútbol y a esta institución me ha dado todo lo que tengo, los logros profesionales que he logrado. Así es que es por eso que duele, es por eso que estoy así, más sin embargo, te digo, tengo que dar la cara, hay que levantar la cara, soy de la gente grande de esta institución y vamos a tratar de apoyar a mis compañeros, están en las mismas condiciones que yo, hay un mismo trofe y vamos a tratar, digo, de trabajar. Felicidades por el fundador, por lo que mostraste y por esta vergüenza que lo sé. No, al contrario, muchas gracias, muchas gracias por todo. Son las palabras.